Paraguay Productivo es una presentación de Compañía de Zincado S.A. Puerto Seguro Fluvial Paraguay Productivo con énfasis en el medio ambiente Hoy visita la Reserva San Rafael y vamos a ver uno de los resguardos ambientales más importantes con el que cuenta Paraguay Está ubicada al norte del departamento de Itapúa, al sur de Cazapá, aproximadamente a 450 kilómetros de Asunción Pasando por los distritos de Tabahí, San Juan Epomuceno y Yut, del departamento de Cazapá Y por San Rafael del Paraná, Tomás Romero Pereira, Edelira, Itapúa Potú, Alto Verá y San Pedro del Paraná en el departamento de Itapúa En 1992 fue designado Parque Nacional y en marzo del 2002 elevada la categoría de Reserva de Recursos Manejados Abarca 73.000 hectáreas y forma parte de una de las 15 ecoregiones del Bosque Atlántico del Alto Paraná Hoy nuevamente se analizan proyectos de leyes para darles el rango más apropiado para la conservación de esta Reserva Ambiental tan importante del Paraguay En la cordillera de San Rafael nacen los ríos Tebicoarú y Pirapó que riegan las mayores áreas de producción de la zona La Reserva, distinguida como la primera área de importancia para las aves, donde se han identificado unas 392 especies Tales como el pájaro campana, ave nacional del Paraguay, el chopí y el saiyú Es también el único sitio del país donde se registró el águila morena o arpía Maracaná, papagayo rojo y azul, yacutingá, especies de pava silvestre El tucán amarillo y el carpintero dorado por mencionar solamente algunas de las aves En el parque se hallan 322 especies de plantas y entre los mamíferos que habitan el lugar Está el puma, especie amenazada, y también podemos mencionar el tapir y el yaguá El único cánino sudamericano que caza en jaurías La Reserva para Parque San Rafael Es por decreto, la 13.680, el año 92 se establece a un polígono de 74.000 hectáreas Para Reserva para Parque Nacional, San Rafael Lo que sí es que dentro de ese polígono en particular hay más de 50 propietarios privados Que hasta la fecha no han sido indemnizados por lo que es una reserva con propietarios Hasta ahora, algunos de los propietarios, en el caso de Guirá Paraguay, por ejemplo También es un propietario privado más, solamente que por sus características está más sujeto a la conservación El decreto establece ciertas restricciones a los propietarios, como por ejemplo la no innovación Aquellos que ya estaban practicando ganadería o cierta parte de agricultura Como en ciertos sectores la plantación de arroz Ellos pueden seguir usando de esa manera, pero no innovar No pueden echar más bosque, no pueden agrandar sus plantillos En total, un poco más de 7.200 hectáreas Pero no está en un solo pedazo, en una sola fracción, sino que hay varias propiedades En total, 5 o 6 propiedades con la última que se ha adquirido Y en total suman 7.200 y un poco más de hectáreas Tres personas, nada más Se complica a la hora de hacer, por ejemplo, el control de la vigilancia Porque las propiedades no están unidas Y algunas hay que hacer más de 30, 40 kilómetros para llegar al lugar Y no están en un mismo sector Así que, por ejemplo, en un mes, por más trabajo que se haga La posibilidad de llegar una vez a las propiedades y hacer un recorrido Y tomando en cuenta también la poca cantidad de personal Principalmente, para Guilherme Paraguay solo es imposible controlar todo Esta es la estación biológica Kangweru Que es un centro de estudios científicos Pero también es un centro de interpretación ambiental Aquí vienen biólogos a hacer investigaciones Muchos estudiantes de la universidad a hacer sus tesis Hemos tenido pasantes todos los años Y aparte, de forma local, a través del acuerdo de gestión compartida Estamos realizando educación ambiental en varias instituciones En escuelas, en colegios Lo que también, todos los años La mayoría de los trabajos que se realizan Como trabajo final Es venir y visitar la estación biológica Tiene, en este momento, ya recuperado Tiene muy buenas instalaciones para hospedar cómodamente a 15 personas Pero en el caso de los estudiantes y visitas de un solo día Bueno, tenemos una capacidad de carga de 25 personas En el caso de los biólogos que vienen a hacer sus investigaciones Ellos tienen su propia casa Que está con buenas instalaciones Tiene su propia cocina Sus propios utensilios de cocina Así que ellos cuando vienen Normalmente se manejan solo en ese aspecto Porque por la cantidad de personal No podemos ofrecer un servicio de alimentación Sin embargo, cuando son visitantes Por ejemplo, internacionales O gente que ya, a través de En Asunción Tenemos una oficina allí Una persona encargada De recepcionar las solicitudes de visitantes Y en caso necesario De que necesiten, por ejemplo, servicio de alimentación Se contrata de forma local Aquí en Alto Verá A una persona que se encarga O dos, depende de la cantidad de visitantes Esto es una torre de observación Esa torre se construyó principalmente Para que el personal Durante la época de temporada alta de incendios Que normalmente empieza en julio, agosto, septiembre A través de un régimen Todo el personal que está aquí Es bombero profesional Es bombero forestal entrenado Y tiene la capacidad de poder observar los incendios Poder verificar a través Aún en la distancia Los focos de incendios que se sucedan Y ir a verificar Y dar una información clara Sobre lo que sucede Entonces, también es muy bueno Para los visitantes Porque se puede observar Ya que estamos en un pastizal El paisaje es muy, muy bueno Ingeniería de topografía y caminos SA Empresa de construcciones Que se dedica al desarrollo De actividades de obras viales Civiles, industriales Saneamiento, dragado Y gerenciamiento de obras de calidad Programación y control De ingeniería de campo Ingeniería de apoyo Adquisiciones Administración de materiales Y control de cronogramas Entre otras TICSA 32 años Ofreciendo Eficiencia y calidad En sus trabajos Zincado Galvanizado en caliente Bajos normas internacionales Y altos estándares de calidad Con controles de laboratorio Garantizando el proceso Del tratamiento de metales Como torres Para las líneas De transmisión eléctrica Y de comunicaciones Para telefonía móvil Instalaciones frigoríficas Y todo tipo De estructura metálica Compañía de Zincado SA Es la respuesta productiva Que requiere el país Para su crecimiento Y desarrollo Puerto Seguro Importación y exportación Vía terrestre y fluvial Puerto Seguro Infraestructura portuaria Que le garantiza En todo momento La eficiencia y seguridad De las operaciones En sus terminales Puerto Seguro Su mejor opción El sendero Se construyó hace como Tres años Casi cuatro años Y tiene un recorrido De una parte de pastizal Y después vamos a ingresar A una parte del bosque Donde hace cinco Un poco más de cinco años Aún antes de que se compre Esta propiedad Había ganado todavía Lo que vamos a pasar Entonces en un sector Donde anteriormente Tuvo un impacto El bosque Ahora está en recuperación Después vamos a llegar A un área de restauración Que desde hace cuatro años También se ha restaurado Se han plantado Plantines nativos Y se está recuperando En ese recorrido Vamos a observar Y cómo ha sido El proceso de recuperación Del área de restauración Después vamos a ingresar A un sector del bosque Donde antes no hubo ganado No era de uso ganadero Donde se puede observar Cómo es el bosque Sin mucho impacto Principalmente en este caso El ganadero Después vamos a pasar Por un puente colgante Sobre un pequeño arroyo Que está Y tiene una cierta profundidad Entonces se construyó El mismo personal Que está aquí En la estación biológica Construyó ese puente colgante Con materiales Con madera Que fueron decomisados De una extracción ilegal Después vamos a llegar Al arroyo Cangüeri Por lo cual Este lugar lleva su nombre Este arroyo Tiene Pasa por aquí Como a un kilómetro Y desemboca En el río Tebicuari Como a 20 kilómetros Más hacia el oeste Lo que es Muy interesante Este lugar Es que Según los indígenas Este es el Tecojahuasú Que nosotros También lo denominamos así Y para los indígenas Los mbuiá guaraní Que viven en esta zona Es un lugar sagrado Y el arroyo Lleva el nombre De Cangüerú Porque Según ellos Los huesos De sus antepasados Están enterrados En esta parte del bosque Así que para ellos Es un lugar sagrado Que también Con los años Nosotros hemos aprendido A conocer Y respetar Esa costumbre Que ellos tienen Bien Como había dicho Esta es la parte Del pastizal Lo especial Y característico De este lugar Es que este Es un pastizal natural Esto nunca Aquí hubo bosque Siempre ha sido así Y Es muy especial Para Principalmente Las aves Porque Hay grandes manchones Pastizal Y bosque Al mismo tiempo Este pastizal Empieza Desde la zona De Taba Y más o menos Empieza ya A ver Algunos manchones Así de pastizal Y bosque Lo que Principalmente Descaracteriza La ribera Del Tebicuario El río Tebicuario Que más adelante A medida que avanzan Los pastizales Se ven mucho Más grandes Como Después se va Convirtiendo En lo que Es la tierra Misionera Y tenemos Caballos Para hacer Principalmente Esta zona Nomás Lo del pastizal Mucho La mayor parte Tiene que ser a pie Pero Presenta Muchas dificultades Nosotros Hasta el año Pasado Teníamos Más personal Para hacer eso Pero Ahora recién A partir de enero Empezamos A tener Personal De la CEAN Aquí Nosotros Somos Privados Somos civiles Es muy difícil Lo que sí Es que si Dentro de nuestras Propiedades Que son las propiedades De Gura Paraguay Donde tenemos Un acuerdo De gestión Bueno Si uno Lo encuentra En fragancia Nosotros Actuamos A retenerlos Detenerlos Pero normalmente Si sospechamos O vemos Y pedimos Apoyo A la policía nacional Para entrar Anteriormente Entrábamos mucho Pero hemos tenido Muchas dificultades Porque este es Un negocio Muy grande Lo que realmente Hace falta No es un equipo De choque Ahora tal vez Si En unos meses Hay que No erradicar Pero hay que entrar Y chocar con ellos Que se dan Las circunstancias Pero lo que hay que Ver Es que Tenemos que tener Una cierta cantidad De personal Que pueda mantener Una presencia No más constante En el área Entonces Esas cuatro personas Que se dediquen A recorrer Las propiedades Que ellos vayan En un sector Pasen el día Por ahí Hemos ubicado Este termómetro Así como hay otro Termómetro Allí en la estación Biológica Normalmente Para salir Con los estudiantes O ciertos Otros visitantes Verificamos La temperatura Que está Ahí afuera Y después Venimos a Ver la temperatura Aquí dentro Del bosque Es principalmente Para mostrar Y demostrar Cómo es el clima Qué es lo que hace Especial al bosque Y qué es lo que Puede ofrecerlo En este caso La temperatura Siempre va a ser Mucho más baja En el bosque Está entre Cuatro a cinco Grados Siempre de diferencia Se mantiene En un día de calor En un día de calor Esto es más que un trabajo Es una forma de vida Nosotros Tenemos que Hay que vivir aquí Y hay que vivir La vida del guardaparque Que tiene un régimen muy Es como un soldado Él tiene trabajos específicos Que tiene un horario Que tiene un horario Manejamos un horario Normal Nosotros tenemos Un plan operativo anual Y en ese plan Se establecen Los programas De trabajo Tenemos cinco programas Y 23 subprogramas Otra vez Y como estamos hablando Por ejemplo Del patrullaje Eso es un subprograma No más De todo el trabajo Que hacemos aquí El control y vigilancia Es un subprograma Por ejemplo Está la parte De investigación Está la parte De educación ambiental Trabajamos con Prevención de incendios Y en combate a incendios En caso de que sea necesario Y después Atención a visitantes Y el trabajo Con los biólogos Que vienen Entonces El personal Está capacitado Para realizar un trabajo En caso Por ejemplo No hay visitantes Nosotros Llevamos un registro Meteorológico Tres veces al día El personal Anota La temperatura La humedad El viento Y llevamos un registro Desde los últimos Cuatro años Ya tenemos eso Y también Hacemos verificación Ubicamos cámaras Trampa En algunos Hay veces Que estamos trabajando Con huellas Entonces Es un régimen Y vivir también En el mismo lugar Porque realiza La limpieza Tiene el mantenimiento De los senderos Atención a vecinos Que vienen a pedir Trabajamos mucho Con las comunidades Indígenas también Y hay días Que no salimos Solamente Trabajamos En el área Y hay veces Que si salimos A recorrer Nuestras otras propiedades Y en este recorrido Normalmente Hacemos una visita A la escuela Aprovechamos Conversamos Con los vecinos A las comunidades Indígenas También Siempre estamos Llevando Pedidos Cuando estamos En el pueblo Por ejemplo Todos tienen Nuestro número De teléfono Y traemos Cosas que nos piden Del pueblo Que aquí no se consigue Y una vez Y una vez al mes También apoyamos A la escuela Para llevar La merienda Es con la leche Y las galletitas Que llegan Hasta Altovera Hasta el centro urbano Y por ejemplo Para la comunidad De amistad Es casi nuestra responsabilidad Es un acuerdo Que tenemos Y una vez por mes Tenemos también Aunque no hay Un convenio firmado Es un acuerdo Con el puesto de salud Local de Caronagui Para traer A las enfermeras Y enfermeros Vacunadores Una vez por mes Para la colonia Amistad Ese es nuestro compromiso Nosotros le buscamos En el puesto de salud Ellos vienen Realizan su trabajo Durante todo el día Y le devolvemos Ahí Y ese La parte social Y ese no tiene Ningún costo Para Para nadie No hay Esa es una parte De nuestra responsabilidad Y está dentro De lo que son Los gastos De manejo mensual Que recibimos Para combustible Incluye en eso Puerto Seguro Es la mejor opción Que usted dispone Para la atención De sus cargas De importación Y exportación Vía terrestre Y fluvial Para ello Dispone de la mejor Infraestructura portuaria Ubicada en la ciudad De Villeta Y Mariano Rocalonzo Garantizando en todo momento La eficiencia Y seguridad De las operaciones En sus terminales Cuando usted Piensa en comercio Piense en comercio exterior Piense en Puerto Seguro Lo estamos esperando En Ruta Villeta Alverde Kilómetro Cuatro y medio Y en Mariscal Estigarribia Esquina Paseo De Fátima Mariano Rocalonzo Tomec Empresa paraguaya Que fabrica Estructuras metálicas Torres para telecomunicaciones Y para líneas de transmisión Herrajes y soportes galvanizados Para subestaciones eléctricas Servicios de líneas de punzonado CNC Para perfiles y chapas Hasta una pulgada de espesor Cama de corte de plasma para chapa Túnel automático de granallado Para perfiles y chapas Roscado para grampas Y pernos de anclajes Tomec Industria Nacional Con certificación ISO 9001-2008 CINCADO En la respuesta productiva Que requiere el país Para su crecimiento y desarrollo En el tratamiento de estructura De metal ferroso Que requieran resistencia A la corrosión Perdurables en el tiempo Compañía CINCADO SA Le ofrece calidad y eficiencia En el galvanizado en caliente Compañía CINCADO SA Industria paraguaya Hemos tenido casos de gente Que ha estado trabajando con nosotros También que han sido resultado de eso Principalmente Ahora por ejemplo Pensamos que hay que trabajar Con los niños y con los jóvenes Porque la gente grande Ya es mucho más difícil Cambiar su forma de ver Principalmente lo que tiene que ver Con el bosque Hay que reconocer Yo nací acá Yo soy de acá Yo soy de Alto Verá Y he visto Desde que nací en los bosques Y seguramente En algún momento También tenía esa sensación De que jamás iba a terminar ¿No? De que esto es nuestro Y que está Y que Dios lo puso O lo puso Tupán O quien sea Y está Para nosotros Ese sentido De que libremente Puedo entrar a cazar Porque cuando llueve Quiero ir Porque ya mi abuelo Salía a cazar Después con mi padre Yo salía Y ahora quiero salir Con mi hijo Después en las lluvias A cazar Y cambiar esa cultura Es bastante difícil Ir al choque Diciéndole a las personas Que viven cerca De las áreas protegidas Que eso está prohibido Es muy difícil Que ellos comprendan Y entiendan De él Porque si siempre fue nuestro Y hay tanta cantidad Que de repente No lo visualizan Como nosotros Que si cada vez hay menos Y que si no protegemos Las áreas donde viven Van a terminar Entonces En ese sentido Creemos que si trabajamos Con los niños Y con los jóvenes Va a haber Mucha más posibilidad De ir cambiando Esa actitud Y la conciencia Y también Los niños Tienen mucha influencia En sus padres Porque cuando van Entusiasmados Vienen aquí A la estación biológica Recorren con nosotros Los senderos Conocen nuestro trabajo Porque eso también Es importante Anteriormente Y casi siempre Se tiene Esa imagen Del guardaparque El que arresta El que persigue Nosotros Estamos viendo Inclusive Hemos cambiado El color De nuestros uniformes Para que no sean verdes Para que no sean chocantes Que no se parezcan A otras Instituciones Para ser más amigables Entonces para que nos vean Que somos parte De la comunidad También tratamos De integrar Mucho al personal Que trabaja Por ejemplo En la estación biológica Principalmente En Canguerú En muchas de las actividades De la comunidad Tenemos que ser Participar de la dinámica En la comunidad Si hay un partido De fútbol Que nos vayamos Nosotros con ellos Si hay una fiesta patronal Que aparezcamos Con nuestros uniformes En la No sé En el acto cultural Tanto en el pueblo Como en otras comunidades Para que vean Que nosotros Somos parte De la sociedad Tenemos una función Y que cumplir Que está bien especificado Y que tal vez Si no comprenden En esos tratos En esos momentos De encontrarnos con ellos Puedan entender Y podemos explicarles Qué es lo que hacemos realmente Viviendo tres años Desde que se compró Esta propiedad Y durante un proceso De tres años Iniciamos la estación biológica Y el primer trabajo Que hacíamos Era ver Cómo esta zona Estaba impactada Por ganado Cuando se adquirió La propiedad Se retiró el ganado Entonces Los primeros estudios Que hacíamos en el bosque Era ver cómo el bosque Se restauraba Luego de haber retirado El ganado Principalmente En la zona baja Del bosque Que es el sotobosque El bosque atlántico Tiene tres pisos El sotobosque El estrato medio El estrato alto Al meter ganadería adentro Si bien no hay un impacto A la parte del docel Hay un impacto En el sotobosque Entonces veíamos Cómo volvían las plantas Y los animales Que se alimentan De esas especies Y el otro estudio Que iniciamos Por un año y medio En el pastizal Era Está la zona pastizal Está el camino Y del otro lado La propiedad Hay ganadería Entonces queríamos saber Si había una estructura Estructura ecológica Vamos a decir De especies de aves Para saber Cuáles eran las especies de aves Que estaban en el medio Del pastizal O sea en un pastizal Poco impactado Para identificar Las especies indicadoras De un buen pastizal Que de hecho Hicimos lo mismo En el bosque Entonces hay especies Que nos indican La salud Vamos a decir De la Lo que hacíamos Hacerle hablar A las especies de aves Presentes en cada sitio Acá entre todos Los biólogos Que estudian Creo que hay Más de 400 Especies de aves ¿Cuánto? 422 Nosotros habremos visto Alrededor de 200 230 Más es lo que se escucha Que es lo que se puede ver O sea mucha paciencia Para ver Pero vale la pena La espera La zona del bosque Es una de las zonas Más ricas del país En especies endémicas Del bosque atlántico Acá Ser un al parque Es lo mejor Que uno puede hacer Si le gusta Esto Porque esta es nuestra vida El de recorrer el bosque Ubicar las cámaras Trampa A ver si localizamos Algunas especies Que buscamos Por ejemplo El jacupetí Que llevamos mucho tiempo Buscando Encontrar cosas nuevas Todos los días Uno encuentra Esta vida es muy linda Si no fuera Eso siempre conversamos Con los compañeros Si no fuera Por este problema De la extracción Ilegal de madera Este sería El mejor lugar del mundo Y el mejor trabajo Y lo que realmente Hace falta No es un grupo Exclusivamente de choque Lo que hace falta Es más presencia Porque nosotros Conocemos los lugares Donde se trabajan Sabemos En qué comunidades Son los que Por dónde Pasan Pero como no somos La suficiente cantidad No podemos tener Una presencia constante Yo no creo En eso De pelearnos Con los vecinos De ir a chocar Porque es una cuestión Social también Pero sí Lo que hace falta Es una presencia Constante Que haya personal Recorriendo las propiedades Que se los vea Y eso va a dar De que no se permite Que entre nomás Por un lado Nosotros podemos manejar Eso si estamos Lo suficientemente Una cantidad De personas trabajando Por un lado Por otro lado Trabajar de forma Coordinada Con las autoridades De aplicación Para que se puedan verificar Por ejemplo Los aserraderos Que se le vean De dónde reciben Sus maderas Los camiones Que se trasladan Por los caminos Porque nosotros Por ejemplo Una vez que sale El área protegida Ya no tenemos Ninguna autoridad Sobre él Nosotros podemos manejar Desde aquí Pero necesitamos Que las otras autoridades Empiecen a trabajar En los aserraderos Verificando Que se cumpla la ley No más Un año Trabajando así Yo creo que esto Se va a mejorar Esto va a calmar Gracias por acompañarnos En esta edición De Paraguay Productivo Con énfasis En el tema Del medio ambiente Hoy La primera parte Hemos visto De lo que es La Reserva San Rafael Es importante Cuidar estos recursos O resguardos Ambientales Que tiene el Paraguay Pues La pérdida Del hábitat La contaminación De las aguas Y principalmente La cacería Hicieron que las poblaciones De estos mamíferos Se redujeran Considerablemente En todas las áreas Gracias por acompañarnos Hasta la próxima edición De Paraguay Productivo Paraguay Productivo Fue una presentación De Compañía de Cincado S.A. Puerto Seguro Fluvial Fue una presentación